¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta cápsula de Entorno Deportivo. Vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en Entorno Deportivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue nuestras plataformas en Instagram, Facebook y Twitter. Visita nuestra página web www.entornodeportivo.net Comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes. En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional siguen los movimientos de cara a la próxima campaña. Los Caribes de Anzuategui confirmaron este martes a Omar López como su timonel para la temporada 2022-2023. En lo que significa su regreso a la tribu a quienes ya dirigió en cinco torneos donde consiguió dos campeonatos. Junto a López se oficializó también a Mike Álvarez como coach de picheo y Ruglas Odor quien fungirá como coach de banco. Comenzó la segunda fase previa a la de grupos en la Copa Libertadores donde el Everton derrotó como local por 3-0 al Monagas Sport Club de Venezuela. Las anotaciones fueron de Lucas de Llorio al 17 y al 52 e Ismael Sosa al minuto 25. El fluminense brasileño ganó 2-1 a Millonarios de Bogotá con goles de David Brás al 43 y Germán Cano al 77. El venezolano Eduardo Sosa marcó al minuto 7 el gol del equipo colombiano. Plaza Colonia de Uruguay ganó 2-0 al Strongest de Bolivia con doblete de Juan Cruz Macía al minuto 19 y al 39 de penal. Ya puedes disfrutar de nuestros contenidos a través del canal de Telegram Entorno Deportivo. Suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguir nuestras redes en Instagram, Facebook y Twitter. De igual manera nos escuchas a través de esmasdeportesradio.com y sus plataformas digitales junto a primerísima 1470 AM en Ciudad de Panamá conformando el Circuito Deportivo Internacional. En la continuación de los octavos de final de la Champions League, el Villarreal y la Juventus igualaron a un tanto por bando. Los italianos se adelantaron apenas a los 32 segundos de comenzado el partido con gol de Dusan Blaubik, mientras que Dani Parejo al 66 igualó el encuentro por el equipo español. El actual campeón Chelsea hizo valer su localía ante el Lille francés al derrotarlo dos goles por cero, con anotaciones de Kai Havertz al minuto 8 y el norteamericano Christian Pulisic al 63. Este miércoles se juegan los últimos partidos de ida con el Benfica de Portugal recibiendo al Ajax de Holanda en el Estadio La Luz y el Atlético de Madrid recibe en el Wanda Metropolitano al Manchester United. Hasta aquí esta cápsula deportiva presentada por nuestra página web www.entornodeportivo.net. Soy Guillermo Ávila González. Vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en el entorno deportivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue nuestras plataformas en Instagram, Facebook y Twitter. Visita nuestra página web www.entornodeportivo.net. Comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes.